Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo ¿Qué hace de este video por cualquier medio cibernético? Aquí continúa con la sede del Antiguo Testamento Déjenme poner algo en la computadora un momento Estoy aquí haciendo varias cosas a la vez Estoy tratando de ver cómo interpretar ciertas lecturas del Antiguo Testamento Las lecturas que escogí, no completo porque, o sea, mayormente Para los que no lo sabían, los libros, entiéndase, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Esos cinco libros específicamente, mayormente son, aparte de doctrinales, mayormente son históricos Porque, pues, hablan sobre la cautividad de los judíos en Egipto Cuando Moisés los liberó Cuando los judíos los persiguieron y se ahogaron en el maljo Cuando los 40 años que estuvieron en el desierto por algo malo que hicieron Y cosas así Pero hay una lectura que me llama la atención Y está en el Levítico, capítulo 10, versículos del 1 al 5 Vuelvo y repito, disculpen que no puedo leer los versículos, esos son muy chiquititos Bien, dice Esta lectura se titula el pecado de Nadab y Abiú Nadab y Abiú eran dos hijos de Aarón Que eran el primer sumo sacerdote escogido por el judaísmo Dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón Tomaron cada uno Su bracero Pusieron su nombre e incienso en ellos Y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño Que Él no les había ordenado Entonces salió fuera de la presencia de Dios Y los quemó por completo Así murieron ante el Señor Luego Moisés le dijo a Aarón Esto es lo que el Señor quería decir cuando dijo A los que se acercan de mí Les mostraré mi santidad Y a los israelitas les mostraré mi gloria Y Aarón se quedó callado Luego Moisés Llamó a Misael y a el Safran Hijos de Usiel Tio Darón Y les dijo Vengan ustedes a sacar del santuario a sus parientes Y llérenselos fuera del campamento Ellos se acercaron Y en sus propias túnicas Se los llevaron fuera del campamento Tal como se los dio el día a Moisés Si pasara algo así con los Con los Ay bien, tengo esta mesa lejos Disculpenme Echenla para acá porque Tengo que tener la Biblia cerca Si así pasara con los sacerdotes Sacerdotes, presbíteros, pastores Que suben a los altares De manera indigna Porque de acuerdo a la lectura bíblica O sea Este, este, este Los hijos de Aarón Hicieron un fuego extraño O sea No lo entiendo No comprendo muy bien Que es lo que quieren decir Con un fuego extraño Y por ese fuego extraño Fue que Dios mandó un fuego Bien enorme Y los quemó a los dos O sea O sea No comprendo ese pedazo de lectura Porque si fuera por los otros pecados O sea Dios me mandaría un fuego ahora mismo Por estar poniendo en duda esa lectura O por estar cuestionando su significado O Dios mandaría a explotar Las computadoras de este cuarto O tumbaré el edificio donde yo vivo Pero A los sacerdotes pedófilos A los sacerdotes pederastas A los sacerdotes que les gusta sobar nenes A los pastores que les gusta sobar nenes Pastores y pastoras Aunque mayormente son varones En el caso de damas No he visto Personas que Se juegan las ofrendas Pastores que piden ofrendas De cien mil Doscientos mil Doscientos mil Doscientos mil Doscientos mil Para vivir como Jeyes y emperadores Mientras su pueblo Sufre de hambre y de pobreza Eso no merece también Que caiga en un fuego de sirio Y los quemen O sea Que hicieron los sacerdotes de Aarón Los hijos de Aarón Para hacer Para recibir ese castigo No lo sé Porque Yo no estoy No La lectura no es clara O por lo menos No veo No veo Que fue lo que ellos pecaron Para hacer eso Y si Dios es lento al alcohol Y el rico en piedad Por qué mando fuego Inmediatamente a ellos dos Desde Ponce a Puerto Rico Y con el más inmenso De los respetos A todos ustedes La bendición De ser supremo Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezcan para siempre A todos ustedes Muchísimas gracias